Bueno, estamos en vivo para Pasión Paternal. Bueno, Gaby, un partido difícil de jugar. ¿Qué sensaciones deja esta derrota? Tristeza, tristeza porque era un partido, si bien era bastante parejo, nosotros también tuvimos chances. Especialmente tuve un par de ocasiones que no la pude hacer, pero bueno, el equipo creo que del comportamiento lo hizo bien. Lo emparejamos a Racing siempre, si bien también ellos tuvieron varias jugadas que pudieron terminar, pero bueno, creo que fue un partido parejo, pero nos vamos con la mano, así. ¿Sentís que por más que Racing haya ganado, no era por ahí tan justo ganador y merecían un empate? No, estaba el partido, como te dije, estaba bastante parejo. Creo que el que lastimaba primero se iba a quedar con la victoria. A lo último les toca a ellos en una pelota parada, pero bueno, nos vamos obviamente tristes, pero bueno, esto sigue y hay que seguir metiendo. Bueno, se fueron tres puntos importantes. ¿Duele más por cómo venía Racing peleando casi mano a mano que con argentinos por la tabla anual? Sí, sí, era un partido especial, tanto por la tabla anual, pero también por lo que nosotros buscamos, que es el campeonato, así que nada, hay que seguir, todavía queda camino y ojalá lo podamos hacer de la mejor forma. Bueno, ¿hay uno en el primer tiempo que te queda para rematar en el punto penal? ¿Qué te pasó? ¿Te picó antes la pelota que la tiraste por encima del traveseño por bastante distancia? No, le agarré la pelota, me pegué mal. Se viene central ahora en la cancha argentinos, ¿cómo se empieza a afrontar? ¿Cómo se empieza a entrenar ya a partir de mañana? A partir de mañana acá vamos a empezar a pensar en el partido, el partido del jueves, que la verdad es bastante importante también, así que nada, vamos a seguir con la cabeza arriba y a seguir siendo positivos siempre.